Me voy, estoy decidida y me duele el tomar la salida, lo sé Seguiré pensando en los lazos que tejimos cuando nos besamos ayer Hoy parto diciéndote adiós, ojalá el futuro me regrese tu amor Me puede tanto vernos partir, espero que no sea el fin Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir Corro, pago mi tarifa, subo al tren y volteo deprisa a ti Sigues ahí parado, tus ojos reflejan el daño que te di Aún así logres comprender que los dos tenemos cosas que resolver Me puede tanto vernos partir, espero que no sea el fin Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir Me puede tanto vernos partir, me puede tanto vernos partir, me puede tanto vernos partir, espero que no sea el fin Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir Puede que yo vuelva a pasar por aquí y que sin duda nos volvamos a unir ¡Gracias!